¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Qué tal ustedes? ¡Hola Carla! ¡Muy buenas noches! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! Me mudé 2 kilómetros nada más, pero en familia. O sea, somos una familia de 5, las cosas de 5, la vida de 5. Sí, sí estuvo pesado. Y bueno, el primer tema fue ese, que como que no lo habíamos planeado tan bien. Estábamos haciendo la venta de nuestra casa, la parque, comprando la que nos íbamos. Entonces, sí nos pescó como que ya un poco con prisa. Y yo, mi error ahí sí, fue un error. Encontré una mudanza por Facebook y nos salió muy mal. O sea, sí, sí, sí. O sea, quedamos un sábado y fue, ah, sí, sí, ¿a qué hora y todo? Pero la verdad es que estaban como poniendo perro a todo. Era como una vez que pues sí las vamos a pagar y todo, ¿no? Pero era como de que no, esa caja, no, está muy deforme. Ese, no, ese... No. Sí, estuvo muy mal, pero bueno, afortunadamente solo nos hicieron un viaje y les dijimos, bueno, muchas gracias. Y ya. Este, ese viaje nos salió como en 2,000 pesos. Pero al menos nos movieron muchos muebles muy pesados. Y ya para el siguiente fin de semana ya veníamos con experiencia aprendida y todo. Y nos ayudó, nos ayudó un primo con su esposa. De hecho, eso también fue un tema porque normalmente cuando no hay pandemia, pues te puede ayudar la familia, ¿no? Como que amigos. Sí, sí, sí. Usas este modo Lemmings y que cada quien cargue una caja y todos se enfilan, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahorita con la pandemia pues no se puede. Entonces solamente nos vino a ayudar este primo y su esposa que pues los dos estaban ya vacunados y todo. De hecho, mi novio no nos pudo ayudar porque justo se contagió de COVID. Entonces... Oh, no me digas. Sí, sí, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Pero sí fue como que de pronto una baja, ¿no? Para nuestro asunto. Una baja en el equipo. Sí, pero pues bien, o sea, al final la ayuda que recibimos fue súper valiosa, nos ayudó muchísimo. Y ya para el siguiente fin fue de que ahora sí la mudanza conocida, ¿no? De que mi primo dijo yo conozco al vecino de no sé quién. Y que tiene, que lo hace mudanza. Ya recomendado, claro. Y ya se logró bien. Entonces ya el siguiente fin de semana, o sea, nos tardamos esos dos fines pesados de traer muebles y cajas y libros. Cosas. Oye, Carla, ¿y cuál fue, qué fue lo que los motivó a vender su casa? Porque en la sociedad actual muchos de los que estamos, pues ahora sí que entrando a la mediana edad, si no es que sufriéndola, pues tenemos el asunto de la precariedad, ¿no? En donde no podemos acceder a la compra de una casa. Pero en su caso, ustedes eran dueños de la casa anterior, no estaban rentando. Entonces es todavía más difícil, o sea, antoja más difícil, sobre todo por la psicología del mexicano en general. Digo, no soy sociólogo, pero creo que nos cuesta desapegarnos del terruño donde estamos, ¿no? Así como, ¿cómo voy a vender mi casa, no? Tiene tantos recuerdos y aquí nació quién sabe quién. Es difícil. Entonces, ¿qué fue lo que los detonó en su caso? El cambiar de casa. Pues mira, ya habíamos pasado eso hace unos años, de que nos mudamos de la casa en la que nací y todo. Nos fuimos acercando hacia donde eran nuestras actividades, ¿no? Primero, yo viví en Iztapalapa, pero estudiaba en Coyoacán. Entonces, pues ahí fue esa transición difícil que mencionas, pero fue tal cual por ahorro de tiempo, de estrés, todo. Pero esta vez fue porque la casa no nos encantaba, solo era como, bueno, algún día se arreglará, se remodelará. Pero justo ahora con la pandemia nos dimos cuenta de que no nos adaptábamos bien. La casa no se adaptaba bien a lo que necesitábamos, ¿no? O sea, antes de la pandemia mi hermana estudiaba al norte, mi hermano trabajaba en el centro. Entonces, todos estábamos dispersos por la ciudad. Pero con la pandemia todos trabajando en la casa, bueno, casi todos. O sea, vivían en, como dice mi hermano, y me lo dice de broma, pero, bueno, me lo decía de broma, pero vivían en modo cablevisiones. Nos vemos en la casa y se acabó. O sea, llegabas a dormir y ya. No tenías que convivir cinco personas todo el día, ¿no? Sí, además, pues con que mi hermana tenía que estar siempre en el norte, pues se fue a vivir por allá. Entonces, todos estábamos literal dispersos. Solo nos veíamos aquí todos juntos el fin de semana. Bueno, en la otra casa. Entonces, ya estando aquí, era algo que tal vez habíamos alguna vez mencionado, como de que, ¿y si nos mudáramos? Pero, meh. Y ya ahora que tuvimos que estar todos juntos en la casa, todos con videollamada, todos con clase, todos comiendo. Entonces ya fue como, creo que sí nos gustaría hacerlo. Lo hablamos bien. Vimos cuál era, cuánto había que invertir para remodelarla. O sea, afortunadamente... ¿Qué era lo más difícil, Carla, de la convivencia? ¿Qué era lo que más... Sí, lo más difícil. Pues mira, yo creo que... Yo creo que la convivencia no tanto, sino la comodidad. De que la casa no se adaptaba perfecto a cinco personas ahí. Y pues simplemente como el tener que estar todo el tiempo viviendo, comiendo, trabajando en el mismo lugar, en un lugar en el que no estabas de entrada cómodo, pues sí fue como lo que nos hizo decidirlo. Pero tal cual como para la convivencia no tanto. O sea, a veces sí se nos cruzaban llamadas porque estaba la Zoom Class con mi stand-up, pero... Sí, claro. Sí, sí. Pero hasta eso no fue como que algo tan difícil de llevar. Lo que sí era como... Todos estábamos un poquito incómodos y con la pandemia se exacerbó, ¿no? O sea, de que todo el tiempo ahí. La casa no resolvía tus necesidades o sus necesidades. Y cuando buscaron la nueva, ¿cuáles fueron las cosas primordiales? ¿Cuáles fueron sus prioridades para calificar? Porque me han dicho por ahí, y justo ya estaba platicando eso con mi mujer, de esta gente que hace su lista de, ah, yo quisiera una pareja, y hacen la lista, pum, 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 y hace como 50 puntos, ¿no? Y así como que, oye, pues va a estar difícil que encuentres una pareja así. Y lo mismo pasa con la casa, ¿no? Seguramente esa es una lista muy grande. Y entonces, pues, órale, ve afuera y con pandemia y búscate casas y a ver si le atinas, ¿no? ¿Cuál fue lo primordial? Porque seguramente algunas cosas las tacharon y dijeron, bueno, estaría padre, pero no es imprescindible, ¿no? ¿Qué fue lo imprescindible? Lo imprescindible, bueno, somos una familia grande, ¿no? Somos cinco, tenemos dos perros y cuatro gatos. Entonces, pues buscar algo para nosotros fue, ah, bueno, nos ayudó también mi novio que es arquitecto, entonces tener su consejo fue así como, bueno, súper bueno. Creo que lo imprescindible para nosotros fue tener un área verde, tener buena circulación de viento por la casa, o sea, de aire. Si no hubiera habido pandemia, Carla, ¿el área verde hubiera sido importante? Híjole, ese es un buen punto. Mira, en la casa anterior, como estaba como muy profunda, ya no teníamos como tan buena circulación, pero justo como nada más estábamos afuera y llegábamos a dormir y eso, tal vez no lo hubiéramos notado tanto, no lo hubiéramos apreciado tanto, pero después de un año de estar ahí con solamente una ventana pequeña u otra galuz y así, o sea, sí se extrañaba la luz natural, se extrañaba que el viento cerrara las puertas, ¿sabes? Entonces, sí, sí, creo que sí influyó la pandemia para darnos cuenta de que era algo imprescindible. El área verde también porque, pues, bueno, teníamos un pequeño jardín, pero estaba junto con el patio donde estaban mis mascotas, entonces dijimos, bueno, estaría bien tener como un área trasera y un patio frontal en donde estén los perros, donde no rasquen las plantas. Entonces, ese fue algo importante y también porque ahí podemos estar nosotros y relajarnos, ¿no? Que se aprecia mucho, necesitas ver color verde para sentirte tranquilo a veces, ¿no? Sí, 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 entonces eso fue como lo imprescindible, tener buena luz natural, tener, de preferencia, el área trasera y frontal de patio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hay del trabajo? De cómo acomodarnos. Pues, mira, nosotros pensábamos, ese fue algo tal vez un poco prescindible porque estábamos acostumbrados a tener como estudio o un área como general de estudio y ahora se convirtió como en decir, ok, que sea solo un área pequeña para libros tal vez, pero que cada quien pueda tener espacio en el cuarto para tener su escritorio, ¿no? Porque antes era, antes cuando íbamos a la escuela presencial, al trabajo presencial, pues el estudio era como iterativo, como que a veces con yo, a veces con mi hermano. Yo lo aparto, ¿no? Y tenías tu, así de, hoy me toca a mí el estudio y ya. Así casi, casi, quizá tenías la impresora, ¿no? Pero ahora no, ahora es como, bueno, cada quien necesita su espacio y con que en el cuarto quepa muy bien donde dormir el escritorio y la ropa, pues bien, ¿no? Entonces ya ahorita cada quien tiene el espacio para vivir ahí, ¿no? Entonces el estudio fue prescindible, pero a cuartos grandes no, como todos se quieren. Sí, porque necesitas tu propio espacio de trabajo. Este, de trabajo, sí. ¿Qué más? Bueno, sobre la... Tuviste que comprar, este, perdón, tuviste que comprar muebles, escritorios para cada quien, ahora sí. O sea, ¿se tuvo que invertir en eso? No, pues, fíjate que ya teníamos, bueno, como que mis papás desde que éramos niños fueron muy dados así darnos ese espacio, pero en la casa anterior todos mis papás siempre usaban como el estudio y mi hermana tenía un escritorio más pequeño y todo, ¿no? Entonces ahora se intercambió, como que el escritorio grande lo tiene mi hermana, el escritorio pequeño está junto con el espacio compartido. Entonces, como que logramos cambiar, pero yo creo que si no hubiéramos tenido uno para cada quien, sí se hubiera tenido que comprar porque, pues, todos estamos trabajando. Oye, cobertura de Wi-Fi y de celular, ¿la checaste antes de entrar y de comprarla? O sea, ¿te preocupó que tu celular tuviera señal o no? Del celular sí, de Wi-Fi no pudimos checar porque la casa no estaba habitada, entonces, pues, solamente nos fijamos como en la distribución. Ya veníamos también de esa experiencia. En mi casa anterior la loza era muy gruesa, entonces era necesario tener un router y luego un extensor de señal. Afortunadamente alguien en la casa sabe de eso, entonces ya teníamos esa instalación, pero aquí tal cual fue como, de hecho, mudamos el internet antes que nosotros. Claro, primero, primero. Ya sé. Antes de venir para acá, pues ya nos comunicamos con nuestro proveedor y nos lo trajeron y ya a los dos días nos vinimos para acá. Pero desde el inicio fue como, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En dónde le alcance a todos los cuartos? Le pedimos chance al técnico que vino a instalar que nos dejara conectarnos y ver si ahí estaba bien. Y sí, la verdad, muy buena onda si nos dejó. Y ya, ¿no? Y ya cuando llegamos, pues yo creo que lo primero sí fue sacar nuestro setup, ¿no? Bueno, al menos yo, que tengo aquí mi monitor y todo, pues sí, lo último que empaque allá fue mi escritorio y lo primero que saqué aquí fue eso. O sea, ya como que las cosas cambian. Me acuerdo que en mi mudanza anterior, cuando seguí en la universidad, pues podía subir un poco del relajo, ¿no? Era como, bueno, ahí voy a dejar todas las cajas, nada más con que tenga un cachito en mi cama y ya, ¿no? Pero ahorita es como, no, no puedo escapar de esto porque aquí vivo, aquí trabajo, aquí todo. Aquí todo. Entonces, tengo que... Sí, sí, sí. Entonces, no hay forma de escapar de la mudanza y de desempacar porque también es ruido visual o en la cabeza, no sé. Sí, claro. Como que si tienes ahí cajas y desorden, yo siento que la verdad no puedo trabajar. Entonces, desde los primeros días y noches, de hecho, pedí un par de días en el trabajo, pues para empezar el set-up, para poder desempacar cajas, ya tener como que lo más libre, al menos en donde estoy todo el tiempo. Ya la sala está un poco bastante llena de cosas, pero ya al menos los cuartos, que es donde estamos habitando, ya están como más libres, ¿no? Como que estás... Oye, hablando de cosas, ¿te hiciste de cosas? ¿Hiciste ese ejercicio tipo maricondo de agarrar y decirle gracias y mandarlas al botadero? Este, sí, sí, sí. De hecho, como fue una... Como es la historia de una mudanza anunciada, o sea, yo ya... Como estuvimos buscando casas, viniendo la nuestra, tuve varios meses para hacerlo. O sea, de que mi cuarto, ya a la hora de irnos, ya estaba casi empacado. Había aplicado la de maricondo, que de hecho me enseñó mi mamá, de tener las cajas transparentes, de sacar lo que no usas, y en tus cajas transparentes lo que sí y que puedas ver que hay, ¿no? También, de hecho, mi ropa está doblada como enseña a maricondo, de doblarla en cuadrito y mi cajón está así. ¿Ves? Porque yo no pude, ¿eh? Ojalá que luego me... Luego le hay que decir al brujo que nos enseñe a doblar la ropa como... Que luego automático, como Sheldon, ¿no? Exacto. La verdad es que... Todo un reto. Sí, sí, no ha sido tan fácil y de hecho a veces como que me desfaso, ¿eh? Pero no... A veces tengo la canasta de ropa que destiendo y de ahí la voy doblando hacia mi cajón, ¿no? Y a veces tengo la canasta ahí una semana y ya hasta que me agarro el valor y la doblo. Pero procuro que mi cajón siempre esté como a ese estilo de las hileras. Pero sí, sí lo hice. Sí sacamos muchas cosas, donamos muchas otras que ya nos dimos cuenta que había que tirarlas, pero sí donamos bastantes cosas. Afortunadamente, bueno, mis papás van a Oaxaca seguido, a una comunidad donde eran mis abuelos. Entonces, pues aquí nunca sobran cosas, ¿no? O sea, lo que vemos que sirve y que no se usa se va para allá. Y sí, lo hicimos. Y de hecho todavía tenemos ahí como que otra carga, ¿no? De que dijimos, hay que sacar más y va saliendo. Oye, pero... Perdón. No, no, no. Ah, bueno. Lo más difícil, Carla, cuando de toda esta experiencia, ¿cuál consideras que es la parte más difícil? Ay, ay, ay. El cansancio, ¿sabes? Siento que con la pandemia se nos cargó más cruz a nosotros porque fue el servicio de mudanza, pero nosotros procuramos ya tener tal cual los muebles listos, ¿no? Como que ya empleados, ya hay hechos bolitas como que en la sala para que solo entraran, sacaran. Entonces, sí fue como que un esfuerzo bastante grande que yo me acuerdo que pues en una mudanza anterior solo era como, ok, ahí está el mueble, iban los de la mudanza, lo empleaban, como que había mucho más contacto, pero sí para reducirlo. Esta vez fue de que, ok, ya tenemos todo, lo vamos a emplear y lo vamos a juntar para que solo, pues para el menor contacto, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Este, y eso nos cansó mucho más. Así que, y eso que te comento de que como que no se puede escapar de donde vives y trabajas. Entonces, este, o sea, yo sí me desvelé como que toda la semana pasada como que tratando de limpiar, de doblar, de tener todo lo más listo posible. Este, ¿y qué otra cosa? Pues como es una casa que no conocíamos, yo en el proceso de hacer todo esto que hice me di cuenta de que estaba mal la plomería, entonces entre mi papá y yo ya tenemos como que nuestra maestría en plomería. ¿Ah, sí? Ay, al rato te hablo para que me ayudes. Sí, entonces, este, creo que es algo en lo que no nos habíamos metido porque mi papá, pues también está hacia las ingenierías y sabe de electricidad y todo, y me ha enseñado desde niña, entonces desde siempre ha sido como que a la electricidad no le tememos, pero ahora que fue plomería fue como, o no, este, ahí hicimos como que nuestros arreglos quedaron bien y esas cosas, ¿no? De que llegar a un lugar que no estaba, que no revisaste como al 100, o sea, ¿quién va a revisar el tubo de lavamanos? No, no, no. Y de pronto darte cuenta de que no está tan bien y que lo tienes que arreglar. Esas fueron, creo que esas fueron las cosas difíciles, como que el cansancio y los vicios ocultos. Claro. ¿De algo te arrepientes? ¿Alguna cosa harías distinta? Este, sí, empacar mi aro de luz en un lugar que encontrara más fácilmente, no lo encuentro. Pero, y también era de encontrar al, la de elegir a una mudanza que no conocíamos, ¿no? Como que de Facebook fue de que, no sé si pecamos de inocentes, de que buscamos, encontramos, conocía, sí, sí. Creo que ahí, sí, la tradicional recomendación es, es mejor. Alguien conocido, ¿no? Alguien, alguien que te recomienden. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿y tips, tips que pudieras compartir con alguien que esté intentando mudarse y que no sepa por dónde, que le dé miedo? ¿Cuál sería tu recomendación? Ah, pues, pues, justo lo que, el aplicar la maricondo, de eso esté lo más posible. O sea, y si tienes una mudanza anunciada, no la pospongas. Yo creo que todo el, mi esfuerzo de las últimas semanas más bien se enfocó en las cosas de todos, en las áreas comunes, que en mi cuarto. O sea, mi cuarto ya tengo, tenía mis cajas, este, mi ropa tal cual eché a una maleta porque, pues, esa no la podía empacar antes. Pero, si ya sabes que te vas a mudar, empieza. Deshace de cosas, empieza a empacarlas. Las cajas transparentes son una bendición, en serio. Este, porque sabes que hay, lo puedes sacar, pero también no tienes empacado. Es, es magia. Eh, otro consejo, pues, lo que necesitas inmediatamente, por ejemplo, en mi caso fueron, pues, mi setup para trabajar, mi computadora, mi monitor, eh, para dar clases, que doy clases en la UNAM, tengo mis libros, que sinceramente no los pudo consultar igual en PDF, ¿no? Entonces, eso literal lo tuve afuera hasta el final. Ajá. Cuando lo empaqué, lo empaqué como que en, en mochilas, y eso lo traje yo personalmente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, mi buró, ese solo lo empleé, y, y tiene sus cajones, ¿no? Y de ahí sí se salieron unas cosas, ¿no? Que tenía, pero mi escritorio y eso, lo, le puse huele burbuja dentro del cajón, o sea, para no tener que desempacarlo, le metí un pliego de huele burbuja a los cajones, este, ya me lo emplearon y lo trajimos, y no se le salió nada. Ah, eso es muy buen tip, eso es muy buen tip. Sí, y aquí tengo como que mis herramientitas, mis, las cosas del trabajo, ¿no? Así, bueno, pues, lo, lo, lo que tienes que usar, así como que tú tenerlo en la mira, como tú, si puedes tú llevarlo personalmente, pues hazlo. Yo, mi, mi compu le eché en una mochila, mi monitor, ah, las cajas originales, tengo de, de mi monitor y de otras cosas, tengo la caja original, entonces, a la hora de empacarlo, lo, lo acomode como si fuera nuevo, ¿no? Entonces, aquí está mi. En los uniceles. Sí, exactamente. Entonces, este, no, pues no, no tuve que como que batallar con eso de que, ah, se va a dañar o algo, sino que lo metí en la caja original, que no ocupa, de hecho, tanto espacio, y, y llegó bien. Este, ¿qué otro consejo? Oye, y, y hablando de home office, ¿qué consejo tienes para el setup de home office? Y también, junto con esa pregunta, es, pues, ¿cuánto tiempo más o menos te echas al día en tu cuarto? Porque, pues, tienes ahí tu, tu setup. Entonces, ¿cómo le haces también para que, pues, tu cabeza, tu mente se refresque, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Creo que yo no la he refrescado últimamente. No, pues, a ver, para armar mi setup, pues, mira, lo que tengo aquí, es, es solamente, bueno, es que a mí no me gusta tener muchas cosas, entonces, yo solo tengo el monitor, mi, mi contacto lo tengo atrás del escritorio, así no tengo que lidiar con los cables, o sea, tener los cables alrededor es, es de las cosas más desesperantes, este, bueno, entonces, lo tengo atrás, tengo mi multicontacto, puertos USB y de, y de contactos normales, entonces, sí, si no tengo que tener tantos chunches ahí, mi silla, mi silla es ortopédica, de hecho, no es, no parece si ya es un banco, de hecho, mi hermano dice que parece un banco de masajes, aquí se las mostraré. Ah, ok, 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 parece un banco de masajes, exactamente. Ajá, entonces, eso, eso me ayuda, porque me tengo que, me hace estar derecha todo el día, no, no tengo como ese problema de postura. Y luego, luego, Lina y yo así, el meme de, estás derecho, no, no, no me beneficio, porque mi silla me obliga a estar derecha, entonces, yo tengo mi escritorio más alto, o sea, pues, puedo trabajar de pie, parada, también, eso me obliga a estirar. Ajá, de hecho, apenas, en México casi no había de los, de los escritorios que se pueden subir o bajar, y alguien no va en Costco, apenas salió. Este es un, este es un estirador, yo siempre he trabajado con los estiradores, porque ahora, el dispositivo este que sube y baja, está como en diez mil pesos, ¿no? O sea, sí, de hecho, es una inversión. el de Costco tiene lo especial de que creo que es el primero que está así tan, tan fácil de encontrar en México, y cuesta como siete mil quinientos. Pero ojo, porque le puedes, o sea, no le puedes poner muchas cosas, es como una mesita así de tin, tin, yo, yo si hubiera mi escritorio virtual y otro no virtual, donde puedo escribir o dibujar, pero en el virtual tengo dos computadoras, los discos duros, o sea, esto está pesadísimo, entonces, una mesita. Esta es una de concreto, Alina, ¿no? Sí, o sea, una mesita del Costco así de subido, ajá, no me quito. No, sí, sí, te entiendo. De hecho, aprovechando, y no quitándote, bueno, nada más como consejo, yo compré una silla de oficina, pero el pistón, digamos, el palito que está ahí, lo compré más alto, como si fuera de las sillas de bar. Ya. De esa manera, yo que estoy alta, bueno, yo creo que yo estoy alta para, miro, los 32, pero las sillas normales me hacen así los pies, entonces empecé a sufrir, y compré este pistón por 150 pesos en Mercado Libre, y fui muy feliz porque la silla es más alta, entonces, otra razón más para estirarlo. Ya. Eso está genial, además con la pandemia tienes tu escritorio y bar también, con tu silla alta. Es la cara. No, 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 Carla, estamos diciendo que tienes que refrescar tu cabeza, que no tienes que pasar tantas horas en el mismo lugar. O sea, está diciendo que dejó todas las cosas que no le sirvían, pero se llevó la cantina y se llevó su boca. Claro. Está muy bien para relajar. Hubo tres por dos aquí en la comercial, y fue una locura, ya no alcancé nada, pero la gente se estaba peleando, fue una lucha a muerte, de verdad. Se ve que la gente sí le está entrando a duro otra vez. Pues sí. Sí, es que hay medidas extremas. Este sí, creo que también los escritores para estar de pie tampoco, este tampoco son para mí, porque yo no soy tan alta, yo soy bastante chaparrita, entonces es como trabajar así. Este sí, y aparte yo tengo mis cajones, que la verdad sí tengo bastante cargados. No, no, se muere. Este, pero bueno, para algunos puede ser una muy buena opción. Este, pero ¿qué otro tip tengo yo? Bueno, ubica bien tu modem, y si no, pues ten tu router, aparte. Yo me di cuenta de que el modem de mi proveedor no aguantaba nada, o sea, todos estamos aquí en la casa, son muchos dispositivos, no aguantan nada, entonces tal cual, le conecté su, lo conecté con internet y ya, o sea, ya tengo mucho mejor señal. Este, ¿qué más? Ah, sí, también cambian de su contraseña. Por favor. Sí, por favor y gracias. ¿Qué más? No le pongan a su wifi, este, vecino del cuatro, ya, calzón, o sea, no, por favor, en serio, háganse un favor, porque luego cuando uno se quiere conectar a una red así de, el vecino del cuatro, el vecino del cuatro rayó mi coche, o déjame salir, o sea, todos los mensajitos que se ponen en el wifi, son bellísimos. Ay, yo tenía un tío que le ponía su red, red infectada, para evitar que los vecinos quisieran robar su internet, conectarte a red infectada, este, pero, pero sí, cambian de la contraseña a su, a su modem, y cómprense un router, lo estoy diciendo Hiram, sí, este, a mí me ayudó muchísimo, de hecho el año pasado, cuando empezamos con, con la cuarentena, entonces ya teníamos problemas todo el tiempo, y no era de, o sea, me di cuenta de que no era de intermitencia de servicio, porque me conecté con el ethernet, y estaba súper bien, ya que compré mi router, lo conecté, y jaló, jaló, perfecto, este, ya dejé de tener problemas, entonces, pues, considerenlo, eh, ¿qué más hay para, de, de mis tips? No tengo tantos, no tengo un setup tan grande, entonces, no tengo un setup tan grande, no, relájense, eh, no es cierto, no es cierto, no es cierto, es que esto también, también hace que no, me tenga que, que no, mi cerebro no se sature tanto, ¿saben? O sea, lo que hemos estado haciendo para, yo creo que para distraernos, o sea, afortunadamente yo tengo aquí a mis hermanos, y, y diario comemos juntos, ¿no? O sea, a las dos, dos y media hora de comer, y, y pues hemos, nos ha servido como que para salir a, explorar la, la nueva colonia, ver qué, qué lugares de comida hay y todo. Oye, justo, justo, justo te iba a preguntar eso, existe un periodo de estrés, post cambio, ¿no? Post mudanza, y en muchas, en el México anterior, en el México clásico, ¿no? En el México viejito, eso lo vivían las parejas recién casadas, porque se acostumbraban mudarse después de recién casarse, y ese era un trauma, pues, doble, porque, pues, estás recién viviendo con alguien que ni, que no conoces cómo agarra la pasta de dientes para empezar, ¿no? Y después, no conoces al día siguiente, ¿dónde chingados está la barbacoa rica? O sea, no sabes a dónde ir a comprar las quesadillas, eso es traumático, o sea, eso es como voy a volver a nacer, ¿no? O sea, todo lo que yo sabía de esta vida, ya no tiene sentido, ¿no? La barbacoa rica siempre va a estar en Pachuca, porque. Sí, sí, sí. No importa si te casas o te divorcias o te mudas, la barbacoa. Yo soy fan de la barbacoa de Texcoco, por eso difiero un poco. A mí me gustan las dos, ¿saben? Las dos, yo soy fan de ambas, cada quien tiene, cada una tiene lo suyo, pero, pero mira, tenemos, tenemos la suerte de que nos mudamos, te digo, a dos kilómetros de donde estábamos antes, entonces, como que la barbacoa, pues sabemos dónde está, ¿no? De dónde la traen de Pachuca y de dónde la traen de Texcoco. Claro. ¿Ustedes saben dónde hay barbacoa buena? Yo llevo semanas diciéndole a mi amiga Lupita que vayamos a comer, por favor, pónganme la dirección o mándenme, les doy mi dirección, no me importa regalar mis datos, pero quiero una barbacoa decente, por favor. Oigan, Iram está muy participativo en el chat, nada más que no se quiere conectar acá arriba, pero está diciendo que él compró un router Asus, Wi-Fi 6, y que está bien, y que, este, que quién lava los platos, la dice, no lo entendí, pero lo que dijo es que también, por eso se volvió el barbacoa. Yo creo que de la persona que lava los platos de la barbacoa. Yo creo, yo creo. ¿Sabes qué el tip es? Ah, de que todos comemos al mismo tiempo. Sí, ¿cómo le hacen? ¿Hay un zafo o algo así? ¿Hay un rol? No, no, así venía en mi casa, y hace tiempo se implantó una regla en la que cada quien lava su plato, y los trastes con los que cocinamos se rotan, así como que un día Lina, un día yo, un día ella, un día León y un día Irán. Entonces, como que tu cuchara, tu plato y tu vaso, tú lo lavas, y como que quien no lo hace lo vemos feo, ¿no? O sea, de que, de que mi papá no lava su plato, y no para nada. Entonces, pues si se quieren ahorrar estas, pues ya mejor, cada quien lava su plato. Pero pues sí, o sea, nos ayuda a comer juntos, porque, pues estamos en el cuarto trabajando, lo que sea, pero también está alguien más. Y también pues salir a explorar la colonia nos ha ayudado. Y los gatos, o sea, yo siento que mis gatos son como gatos antiestes, porque, pues puedo estarlos ahí, jugando con ellos todo el tiempo. Pequeña bola de pelo, claro. Sí, lo malo es que ya nos hicimos. Un poco de fregadero. Un poco de pendiente. Y algo. Oye, muy bien, Adolfo, de verdad, dame tu dirección, yo te caigo, neta, necesito barbacoa. A mí no me gustaba la barbacoa, llevo años, llevaba años odiándola, pero de repente me la presentaron, y pues me gustó. Y mira, y Abraham, Abraham Toris, saludos, Abraham, dice, no tienen tráfico en el fregadero, por eso de que cada quien lava su plato, entonces debe de hacer como fila, ¿no? Como, me imagino como en el aeropuerto, que están los aviones dando vueltas, así, ¿no? Pasan y vuelven y ya está ocupado. Ah, está ocupado, espérame. Así de que, de que llego y pongo mi cuchara y me toca, y voy por, se me olvidó algo, ¿no? Pero ya está ahí mi cuchara, me toca. O sea, sí, también hay fila. Y también de que pasa que, ah, bueno, aquí lo dejo en lo que los demás lavan, y se te olvida, y en la noche, Carla, no lavo su plato. Entonces, es como, ah. Oye, Carla, y hablando de eso, justo, justo lo que dice Abraham, fíjate, en tu caso, funcionaría que hubiera otro fregadero, ¿no? En esa dinámica familia que tienes, para que tuvieras colas paralelas de procesamiento, vamos a decirlo así, ¿no? De procesamiento de platos. Pero, ¿sientes que hay algo que las, que la casa con la arquitectura, con la que se pensó, te quedó a deber, y que ahora, tras la pandemia, quisieras que la casa tuviera? ¿Algo nuevo? ¿Algo que antes no se pensaba en las casas? A ver, sobre, espera, primero de los fregaderos. En la casa anterior, sí, sí teníamos dos tarjas, de hecho, en esta vamos a poner también dos tarjas, pero solo había una llave, entonces, era como repartirte el recurso, ¿sabes? Pero además, están las llaves que no son de, de, como de regaderita, que son lo máximo, para cambiar la velocidad. Es como, era como. tener, tener una tarja es una mentada de madre, o sea, yo creo que sí, mínimo tienes que tener dos y profundas, eso sí, ya es sentimiento de señora, pero mínimo, o sea, yo no iría a vivir en una casa sin, sin dos tarjas. Sin dos tarjas, sí, 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 aquí en esta familia se usan dos tarjas, lo malo es que solo es una llave, entonces tienes que peleártela, ¿no? Como, yo la quiero, yo la quiero. y soy. Roberto dice que, que asignes, este, asignes recursos, puede ser también tipo sistema operativo, que asignes, este, con CAS y PES y. Y pones como de las, este, del, de las cafeterías, ¿no? Que cuando ya es tu turno vibra, entonces. Estaría bueno, tener nuestro, nuestro semáforo, ¿no? Hay gente que desvirtaría ese concepto, ¿eh? Pero tienes razón. Lo digo por Irán, porque está muy activo en el chat, mira. Sí, ya lo vi. Me voy a decir. Sobre, sobre la, la arquitectura de la casa, creo que, es que justo esta casa nos hizo, encontramos muchas cosas que no teníamos, por ejemplo, en la casa anterior, en esta casa hay un roof garden, ¿no? La otra tenía como que una sotea común, y tenía un, un cuarto que antes era de servicio, pero es como de esos chiquititos que, que no, no, no se me hacen muy dignos, no era un almacén, nosotros usábamos almacén, eh, y algo que yo ya siempre he querido era tener un brincolín individual, entonces, de hecho, ya, ya lo, ya lo ordené, porque aquí hay un roof garden, entonces, pues, puedo poner mi brincolín y saltar, ¿no? O sea, yo creo que es de esas cosas que a mí me, me ayudan a, a relajarme, a, 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 a mi cerebro, como que, saltar, es que, es que yo, yo soy amiga de, de todo eso que es hacer ejercicio, pero que no sabes qué es hacer ejercicio, ¿saben? Eh, entonces, para mí, un brincolín es como, te estás divirtiendo, no estás haciendo ejercicio. Y ahora venden como unos manubrios para el brincolín, para que puedas. Sí, para, sí los vi, en mi búsqueda los encontré, pero. No, no estoy lista. Tú es eso, León Ramos. No estoy lista. para hacer ejercicio, para que, como que si mueles correr, pero que. Estoy tan perdido, que ni siquiera tuve una imagen mental. te puedas agarrar. Imagínate un patín del diablo, pero que abajo es brincolín. Exactamente. O sea, tienes un manubrio, y. Ok. Y es como para poder agarrarte. No, ni siquiera me lo imagino, voy a tener que buscarlo ahorita. Sí, pero, por ejemplo, eso, esta casa tiene un roof garden, en el que, pues, tenemos más espacio para ir y pensar, ¿no? Además de poder ir y tener tu ropa en un lado, del otro está este. Usualmente se decía, ahora se dice roof garden, pero es una belleza tenerla. Yo también vivía en una, en un roof garden, y podía pintar con aerosol, y nadie me decía nada. Exacto. Ay, qué bonito. Era una gran ventaja, pero ahora pintas mi jardín. Es que, es que, yo le diría azotea también, pero tiene, tiene losa, y. Sí, sí, sí. Le van a poner un techo, entonces, para mí azotea es algo más austero, eh, pero sí, sí. Con una reja, con unas así. Creo que no, creo que no, mi mamá no me dejaría pintar ahí con, con aerosol. Yo te enseño, te enseño todo lo que tengas que saber del tíner. Es para pintar, Alina. No importa. O sea, eso también te va a relajar, así como el gato, pero te va a llevar a otra dimensión. Qué hermoso. Sí, inspiración, inspiración pura. Pues sí, pues así la mudanza. Sí, la casa cubrió unas idades que no tenía, que cubrió unas idades que teníamos y la otra no cubría. Sí, hubo una aventura, la de traer todas las cosas. Y la verdad es, ese, ese estrés post mudanza, creo que aún no lo tenemos porque seguimos emocionados. O sea, seguimos con la alegría de que ya nos mudamos y ya nos acostumbramos a convivir todos. O sea, un año y medio de estar aquí todos juntos peleando, ya, ya no peleamos, ya es como. Oye, pero ¿sabes qué? Algo que quiero destacar en este tema de mudanzas es que muchas de las construcciones que están terminando a medias y forzadas durante la pandemia no están teniendo los acabados correctos. Hay varias notas que han salido de gente que compró departamentazo en Polanco, ya sabes, Nazarick, pero que no cumplen con el tamaño de, que está permitido para construcción, que excedieron los niveles y que de repente desaparece la constructora y es problema de los habitantes. Otra, que no, que los tubos, por ejemplo, que ponen para, para el desagüe del baño y de todas estas cosas no están bien puestos y empiezan a filtrar, y pues no solamente uno de los vecinos tiene que solucionarlo, sino todos, porque va repercutiendo en el, en el resto de los edificios y son inversiones que ya tiene que hacer el dueño, porque, porque simplemente la, la constructora no te lo va a responder. En otros casos, por ejemplo, se, con esto de las inundaciones, se han inundado estacionamientos que están abajo y llegan a las bombas y se tienen que cambiar, pues este, las bombas son una cosa muy cara de cambiar y eso ya no, no corresponde a la constructora. Entonces, son cosas muy irresponsables de las constructoras que ellos dicen, con que dure tres o cuatro años, por mí está bien y ya después es problema de los demás y es súper delicado, es súper fuerte. Entonces, por favor, vayan, revisen las paredes, que no sean de verdad, como nos dimos cuenta desgraciadamente en el, en el terremoto del dos mil diecisiete, que no sean tabla roca, que tengan buena estructura, sepan en donde. Y si lo son, que sean, que esté justificado, ¿no? O sea, que les haría. No las externas, pues, claro, claro, sí, sí, El tema de las imágenes que vimos en dos mil diecisiete es que las externas eran de, de tabla roca, entonces. Sí, sí, desagradable. Hay que ver eso y sobre todo, yo creo que un punto que dijiste, Carla, muy importante es en este tema de, de la privacidad y no es cosa, el, el tratar de concentrarte, y si de repente las paredes realmente son tabla roca, vas a escuchar al vecino, vas a escuchar la junta del vecino, vas a escuchar el problema del vecino, y además las juntas se van a enterar, entonces. Claro. Hijos, es un tema de también de inversión en aislar. Sí, sí, sí. Esas paredes o esos lugares, esas. Sí, la película del vecino o los, los corridos del vecino, porque hay gente en pandemia que, pues, le gustan los corridos. En la noche, pero a mí yo no, yo no he recibido quejas. Sí, sí, pero, pero pues los escuchas a un volumen decente, ¿no? Pero hay gente que quiere que lo escuche toda la cuadra. En la corrida o en un volumen decente, tienes que cogerlo machín, así que soy a todos los que dan Google Home. Pues, ese es un tip súper bueno que estaba pasando por alto. O sea, yo tengo la fortuna de que mi novio es arquitecto, entonces nos ayudó a visitar las casas. Para poder elegirla. Oye, ¿qué tips te dio? ¿Cuál fue su estrategia de calificación de la propiedad? Pues mira, hay cosas que no te sabría decir porque tal cual él entraba y hacía cara de, y nosotros no entendíamos hasta que ya nos iba explicando. Pero, pero sí, o sea, desde los tamaños de los espacios, que por ejemplo nos decía, ¿saben qué? Aquí, ¿por qué tienen en esta casa un comercio tan grande y una cocina tan chiquita? Ustedes, ustedes viven aquí, cocinan todos, necesitan una cocina grande, ¿no? O sea, primero como que pensar en estos espacios en los que pasas mucho tiempo. O sea, a mi familia nos gusta mucho cocinar, entonces pasamos en la cocina mucho tiempo, horas, nos hacemos fila para lavar nuestros trastes. Ya lo digo. Entonces, pues pensar en eso, ¿no? En dónde paso más tiempo, pues que sea un espacio grande que puedas volver agradable, ya que lo habites. Este, y ya en cuanto a la construcción, pues ir como que muy atento a las paredes, lo que decía Lina, hay lugares en los que se ve que están tapadas con papel tapiz, entonces preguntar por qué, porque puede ser que estemos tapando una rajada y también si ves una rajada, para nosotros, a mí me da miedo, ¿no? Así que viven una rajada en diagonal y digo, voy a morir, ¿no? Pero a mí no veo. Lo que pasó con muchos edificios del temblor, que mucha gente, hoy volvió a surgir en la tendencia del papel tapiz, pero lo único que hizo fue tapar las, las rajadas, sí. También un tip de, de arquitecto, que se lo aprendí a un, un ex novio arquitecto, fue tocar las paredes, aprender a tocar. Sí. Los sonidos de las paredes para saber dónde sí está hueco, o sea, dónde, puede que la pared no sea de tabla, pero puede que sea de yeso nada más, entonces aprender a los sonidos de las paredes y qué tan dura puede estar, para poder saber si metes un, ¿cómo se dice? Un taquete concreto, un taquete de, de madera o de plástico, te va a dar también un, un sentido de cómo está, dónde están las traves, dónde está todo eso. Sí, justo, justo eso. A mí, también me enseñó esos sonidos, y en las, en las columnas y en las paredes de carga, debe haber varillas, ¿no? Hay metal. Sí, entonces cuando, cuando las golpeas suena como, como que vibrante, como que se escucha el metal, y en las paredes que son solos de separación, a veces se escuchan huecas porque son de bloque hueco, y pues no hay de tanto miedo, pero hay unas que suenan así como madera, ¿no? Madera o tabla roca, entonces justo ver en estas paredes, en las columnas principalmente, porque pues ya, o sea, yo no sé tanto, pero hay estructuras modernas que solo se basan más en columnas, y en vigas de acero, entonces ya no tienes tantas paredes, tantos muros de carga, pero entonces sí, tocar las columnas y notar que se escucha esa vibración de que están ahí las, las varillas, ¿no? Los castillos. Oye, Carla, y sabes qué, yo creo que también, y yo creo que regresando al primer punto que diste, ya lo habíamos platicado aquí en algún momento, Alina, con, este, cuando vinieron los arquitectos a platicarnos acerca de, de cómo la gente tomó sus espacios en la pandemia, pero yo creo que también hay que ser este, honestos con uno mismo, y sobre la dinámica familiar que tiene uno, en, en tu caso, eh, pues creo que ustedes fueron muy, muy, muy transparentes en, tenemos esta necesidad de la cocina, ¿no? De la gran cocina, de la dinámica que se tiene, pero, eh, de alguna u otra manera, eh, pues hay que ser este, honestos sobre, ¿dónde trabajas, no? Mira, Roberto, tienes razón, hay que ligarse a un arquitecto, ¿no? Un arquitecto. Es difícil, la verdad, yo no sé cómo te haya ido a ti, Carla, pero se tiene que tener una cuestión de, de conocimientos de, de los, eh, yo iba a decir de los Jodorowsky, ¿no? De los, de todo, o sea, de toda, ya ni me acuerdo, yo sé mucho de Matías Geritz por el arte, y por eso llegué a él, pero es complicadísimo, así de, mira, un edificio Arnubó, de no sé qué, no sé cuál del año, no, o sea, no puedo. Creo que, creo que mi novia es bastante reservado, y más bien yo le pregunto, como, ¿qué es eso que estoy yendo? Y ya, pero creo que sí, depende de la personalidad, pero sí, o sea, he visto a sus amigos, y a veces es como de que. Pero es muy buen tip, o sea, no el ligárselo, o ligársela, digo, esto estaría difícil a mi edad, pero, eh, lo que podría pasar es que sí contrates, o sea, como, como cuando vas a comprar un coche, y que le dices al mecánico, oye, ayúdame a revisar el coche, güey, pues voy a, voy a comprarlo, pues date una vuelta conmigo, y le pagas la tarifa de la revisión, ¿no? Entonces, creo que se vale, oye, ayúdame a revisar una propiedad, porque la inversión no es menos, es una gana, ¿no? te lo ligas para que no te cobre. Sí, pero sí, si no te lo quieres ligar, espero que le gusten las barbas. La barbacoa. Mucha suerte. No, las barbas. Si le gustan las barbacoas, seguro no lo llegamos. Sí, pero, pero sí fue mucha ayuda, o sea, vimos muchísimas casas, porque ya teníamos más claro qué queríamos, ya después de vivir tanto tiempo al día en la casa, ya sabíamos qué queríamos y veíamos casas, ¿no? Y, y también con toda la confianza con las personas que las estaban vendiendo de decir, queremos volver a venir tal día, y ya ese día ya, o sea, las que sí nos gustaban, ¿no? Había casas que de plano descartábamos, por las que sí nos gustaban, era de que, oye, por favor, ayúdanos a, a verla, ¿no? Y mucha de sí nos dijo, no, o sea, esta casa, ah, si preguntábamos en todas, ¿cuántos años tiene la construcción? ¿Hace cuánto se remodeló en caso de que estuviera remodelada? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y, o sea, lo más de información al respecto de la construcción que se pudiera. Y, y también, este, él nos ayudó como a que ver cosas, como decir, es que esta casa está padre, se ve bien, pero para poder hacer estas adaptaciones, vas a tener que invertir tanto, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos un par de casas que tenían un cuarto así gigante, en el que se podía convertir en dos, que justo, pues, necesitaríamos esos dos, y si era como que, no, fíjate que, que para extender, ampliar esto, no sé, cambiar lo que sea, tienes que considerar que necesitas, no sé, de estos cien mil pesos más, ¿no? y que, y por el precio, o sea, nos ayudó a evaluar muchísimo eso, de saber que, algo que no se adaptaba al cien a nuestras necesidades, si lo queríamos sacrificar, o cuánto nos iba a costar hacerlo. Entonces, sí, sí, sí nos ayudó muy bien. Ahora, échenle un ojo a los mapas de barrio, y a los grupos también de la colonia donde se van a meter. Hay un, hay una página que ahorita no tengo en mente, pero si ustedes buscan mapa delictivo de cada colonia, pueden saber ustedes el índice delictivo de cada una de las colonias, eso está muy bien, y también el saber, pues sí, o sea, cuál es la dinámica de cada colonia, cuáles son las calles más preocupantes, y, y pues revisarlo, ¿no? Eso siempre es muy importante, y revisen también las páginas de cada una de las, de las empresas constructoras que hicieron eso, para ver si hay más quejas, o demandas en, en, en ese, en ese aspecto, para que puedan saber, pues a qué le van tirando, comprando eso, o rentándolo, y, ya, pues básicamente ese también es, es un poco importante. Sí, eso del índice delictivo, yo lo he encontrado googleando carpetas de investigación, CDMX, o colonias, y te sale el mapa, y, y por colonia, cuántas carpetas hay, y te sale tal cual, de qué tipo de delitos son. Entonces, sigan el hashtag de la colonia en Twitter, también ayuda un montón, porque así, enteras de los chismes. en sal colonia, ¿no? o sexoservidores, o ahí también se anuncian usando el hashtag, ustedes van a tener como todo el pulso de la colonia ahí, es muy efectivo también. Es verdad. No se ve lo de los sexoservidores, pero, en mi colonia sí. Es buen tip. Sí, 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 o sea, o sea, pon el hashtag, este, lo que sea, y te van a salir, lo he anotado también. Está mejor que el OnlyFans, pero bueno. Está bien, pero sí, sí, échenle un ojo a eso, y pues bueno, tengan, tengan cuidado en eso, pues nada más, Nada más, cuando vayan a ustedes a rentar, o ustedes quieran, o sea, vayan a tomar las fotografías de una propiedad de ustedes, no se vayan nada más por lo bonito, también tomen fotos de cuáles son las pastillas eléctricas, o cuántas colecciones eléctricas hay, en este momento es algo muy importante, y si no las tienen, se tiene que hacer una inversión en ellas, entonces no nada más, no nada más le echen pintura al asunto, sino vean infraestructura eléctrica, también el señor sabe por qué a mí me preocupa tanto ese tema, porque yo soy, o sea, tengo todo conectado, pero. No, y es que es normal, es que es normal, y lo dijo, lo dijo muy bien Carla hace rato, o sea, ella está trabajando, y tiene sus actividades en su mismo habitación, eso en un momento, pues un eléctrico lo había calculado con cierta carga, pero pues toda la gente que vive en la casa teniendo la carga al mismo tiempo, pues aumentó el cálculo que debería de haberse realizado, entonces no lo hizo mal el arquitecto, digo el arquitecto, el eléctrico inicial, no lo hizo mal, simplemente cambió la necesidad, y tiene que responder a la nueva necesidad, ¿no? Claro. Sí, sí, de hecho también fue de lo que nos fijamos al venir a esta casa, revisar cuántos contactos seían los cuartos, porque pues es súper necesario, y otra cosa es, si se puede, hablen con un vecino, como, o sea, principalmente si es un departamento, un condominio, pues ahí más o menos podrán saber cómo está el ambiente, ¿no? Aquí viene enseguida la vecina a decirnos, yo estoy en lucha con la CFE, no paguen luz, ¿no? Así como que, ok, ya sabemos qué clase de vecina hay, sí, 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 o sea, ya sé que si un día necesito un cable, pues acá ella me lo monta, ¿no? Pero. ¿Te avisen su correspondencia? O sea, vean cuánta gente está demandada porque dejó de pagar las tarjetas, todo eso les va a dar el pulso de. Adeudo, adeudo de luz, porque luego no te ponen el, la nueva, el nuevo contrato, eso sí también hay que revisar, adeudos. De agua, todo eso sí. Sí, eso sí se revisó, de hecho, bueno, en este caso que fue compra, pues nos ayudó como un asesor de, que gestionó la, la compra, entonces, bueno, de hecho gestionaba la venta, pero ella para poder venderla, pues tenía que revisar eso, y nosotros, como estábamos vendiéndola a nuestra, sabíamos de esos temas, entonces, revisar adeudos fue también importante. Exacto, justo dices eso, Mariana, revisar los adeudos, ojo, porque hay veces, o nos enfrentamos nosotros a una situación en la que el departamento ya estaba embargado por el banco, entonces, el nuevo dueño no podía venderlo, porque, pues a fin de cuentas. Ya no era propiedad. Exactamente, entonces, tienen que tener mucho cuidado con lo que ellos pueden pedir lo que quieran, o pueden anunciar lo que quieran, pero, sí deben de revisarlo, y por eso, normalmente se le paga a un abogado, para que pueda hacer una investigación de la persona, y de la propiedad, y de todo lo que está relacionado con eso, para que no les, no cumple problemas. Exactamente. Sí, exacto. Exactamente. Oye, Carla, pues te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos, a compartirnos tu experiencia de mudanza, esperemos que el estrés baje ya paulatinamente, o que ya esté desapareciendo de esta post mudanza, y qué bueno que nos trajiste estos tips, la verdad fueron muy interesantes, cosas que pues de repente se nos olvidan, que necesitamos, pero que nos vamos a enfrentar al momento de mudarnos, pues te agradecemos mucho por haber participado aquí en Mochileros Digitales, en Creadores Digitales, y cuando quieras compartir algo más de programación, o de cualquier otro tema que quieras, pues venir a contar, o a compartir, pues aquí está tu espacio. Muchas gracias, gracias por invitarme, y un día les traigo algo técnico, claro que sí. Ah, no importa, o sea, todo, todo vale, y creo que estará interesante hacer una infografía, desde cómo ligarse a un arquitecto, hasta todos los tips que diste hoy, para que también la gente lo pueda ver ahí en nuestra página. Sí, sí, o sea, spoiler, lo agarra estudiante, pero bueno. Muy bien, Carla, eso es básico. Hay que regresarse en el tiempo. Lo puedes poner a tu manera, ese es el tema. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Carla, gracias. Vamos a Cortinilla, querido León Ramos, este, amo su inocencia. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales, happy tecnología sin voz. Gracias. Gracias. Gracias.